Chande Ardón concluye testimonio haciendo gala de la opulencia de su riqueza que obtuvo con la droga, el poder, la política y la protección de la autoridad. Entre el tema de las narcolibretas, con el tercer testigo en el juicio contra el expresidente Hernández y el interrogatorio, seguirá el próximo lunes. Juan Antonio Tony Hernández podría aparecer como otro testigo en juicio del expresidente Hernández. Nueva ministra por ley de derechos humanos logra suspensión de protesta por más de un mes en esa secretaría, pondera el diálogo y la estabilidad laboral. Fallece el hijo del alcalde de Trojes, El Paraíso, luego de naufragar en las caudalosas aguas del río Coco. Partido Demócrata Cristiano expulsa de sus filas al único diputado que tenían en el Congreso, el periodista Carlos Raudales. Estados Unidos cierra filas a favor de la libertad de prensa tras ataques del presidente AMLO contra el de New York Times. Y Biden se reúne con la viuda del opositor ruso Navalny. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En el cuarto día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández concluyó el testimonio del exalcalde del paraíso Alexander Chan de Ardón, en donde la defensa de José se centró en hacer ver la opulencia del exalcalde, quien no tuvo empacho en decir las millonarias casas que compró, vendió, la flota de carros de marca, producto de esa relación del narco con la política y la corrupción, y sus aproximadamente 200 millones de dólares que cosechó con este ilícito. Bueno, bienvenidos a esta emisión de viernes 23 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan pospago de 21 dólares con 99 centavos con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. Chan de Ardón concluyó su testimonio de Honduras para hablar sobre las narcolibretas incautadas al extinto Magdaleno Mesa, asesinado en la cárcel de Ilama en Santa Bárbara. El testimonio de la gente continuará el próximo lunes, cuando el juicio entre a su segunda semana. Las revoluciones bajaron en el cuarto día del juicio en contra del expresidente Hernández, donde no se produjeron grandes destapes. La defensa legal se dedicó más a demostrar la vida de opulencia que mantenía el exalcalde del paraíso Copán, Alexander Ardón, quien se sentó por tercer día seguido en el estrado. Chande calculó que sus ganancias producto del narcotráfico llegaron a ser de más de 200 millones de dólares. Con esos fondos adquirió viviendas por precios estratosféricos, entre ellos una casa de 16 millones de lempiras, otra en San Pedro Sula por 225 mil dólares que posteriormente vendió. También compró una finca valorada en un millón de dólares, además de 10 vehículos de prestigiosas marcas. Nuevamente reiteró que sobornó al expresidente Lobo Sosa con dos millones de dólares, los cuales se entregó en dos partes, además de hacer referencia a una reunión en 2008 con varios miembros del Partido Nacional. Ardón relató que a raíz de una pelea en un centro de detención de los Estados Unidos fue cortado y tuvo acceso a un teléfono que alquilaba por 50 dólares la hora, consciente que era ilegal y que además violaba su acuerdo de cooperación. Lo utilizó para llamar a su familia y contarles de su situación. Asimismo reconoció que no tenía registros telefónicos de sus conversaciones con Joe en 2013, ni nada relacionado a sus huellas dactilares. Dijo que quien le habló del complot de los Valle Valle contra Hernández fue el propio Tony. Le confesó que su hermano los extraditaría por ese intento de asesinato. Al finalizar la participación de Ardón le llegó la hora a Miguel Reynoso, identificado como oficial de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, que testificó en el juicio contra Tony Hernández sobre cómo incautó las narcolibretas a Magdaleno Mesa, asesinado en octubre del 2019. En su corta intervención, Reynoso, sin dar mayores detalles, apenas pudo referirse a una reunión en la 105 Brigada de Infantería. El juez Kevin Castell no dio más espacio a preguntas y cerró la jornada del viernes. Todo continuará el próximo lunes. Es el momento de tener este directo con la periodista Xiomara Orellana desde Nueva York. ¿Qué decir de esta cuarta jornada, Xiomara? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Y fue eso a lo que nos llevó Chan de Ardón con su testimonio, que pese a que hubo momentos que él mismo parecía tedioso, al final logró que la defensa de Juan Orlando Hernández llevara a admitir a este exalcalde del Paralíso Copán de la cantidad de dinero que generó a través de la actividad del narcotráfico. Así finalizó Chande con sus hechos de violencia dentro de la cárcel, el uso de un teléfono que confirmó que cuando fue descubierto lo vendió por 4 mil dólares y que el pago se le hizo mediante una recarga eléctrica. Finalizó Chande, salió de la sala e inmediatamente después tuvimos Renato a un exagente de la dirección de lucha contra el narcotráfico. Y el nombre Miguel Reynoso es solamente un seudónimo. Se le está protegiendo su identidad en vista que desde que él testificó en el juicio de Juan Antonio Hernández, él fue protegido por Estados Unidos a través de la fiscalía y reside en este país para protegerlo porque fue quien aportó. Pero su testimonio con la narcolibreta no llevó de nuevo a este año 2018 cuando se dio la captura de Magdaleno Mesa y se le encontró drogas, armas, dinero a el grupo de cinco personas que fueron detenidos. Y ahí narraba como algunas de las interpretaciones que él hacía de los dineros que se habían entregado a varios capos. Entre ellos se mencionaba ahí a Tony Hernández y Juan Orlando. Una situación que sirvió para que a la hora del contrainterrogatorio de la defensa, Renato Estabil le preguntara directamente si en algún momento él había sido, aparte de entrenarlo para actividades del narcotráfico, también para interpretar narcolibretas. Algo que negó el exagente de la DLSN. Su testimonio continuará este lunes, pero esta segunda semana de juicio Renato promete ser bastante reveladora porque ya se incorporarán los testigos anunciados en los que figura Fabio Lobo, David Leonel Rivera Maradiaga, Fernando Chan Monroy, Víctor Hugo Díaz Morales, Giovanni Rodríguez, que es un seudónimo y que se trata de un exoficial de la Policía Nacional, más la posibilidad de incorporar otras sorpresas como la que ha anunciado Raymond Colón, que hoy precisamente dijo que venía una sorpresa en el juicio, no sabemos cuál es. Pero hoy llamó también la atención, Renato, pues algunos documentos que sugieren que está en curso alguna moción o actividad de parte de Juan Antonio Hernández Alvarado. Así que esto va en un sube y baja con bastantes hechos que nos van a confirmar lo que ya intuíamos que ocurría en Honduras y que se evidencia ahora con estas declaraciones de cómo se contó la institucionalidad en el país. Explícame eso de Tony Hernández porque trascendió hace algunos minutos que comparecería como testigo y lo primero que pregunté yo, ¿como testigo de la fiscalía o cómo es que va a declarar Tony Hernández? Pero en cuestión de segundos la información que trascendió desapareció de las redes. Explícame qué fue lo que pasó con esto. Es que realmente, Renato, el documento que entró al sistema electrónico del Departamento de Justicia, en el caso específico de Juan Orlando Hernández, Tony, El Tire Bonilla, Mauricio Hernández Pineda, Víctor Hugo Díaz Morales, entre otros, anuncia la incorporación de un nuevo abogado para Juan Antonio Hernández, el abogado David Winström, que desde hoy anuncia su incorporación y que no sabemos qué hay tras esta presentación del abogado. Esto es lo único que hasta el momento se confirma. Para algunos da como paso a la posibilidad de que Tony pudiera declarar, pero no tenemos claro el camino. Podría ser una apelación, alguna acción legal, pero seguro que el lunes se va a tener ya claridad sobre por qué en este momento, justo estando en la fase que va agarrando forma el juicio, aparece un nuevo abogado para Tony Hernández. Porque él ya tiene una condena de cadena perpetua más 30 años. Así es, y ya había apelado también. Y entonces en esa apelación se le había desestimado en el segundo circuito de aquí de Nueva York. Entonces ahora estamos viendo este movimiento y no sabemos si esto sería la anunciada sorpresa de Raymond Colón o se trata de otra acción paralela que no sabemos si beneficiará o afectará al exmandatario. Es decir, yo sé que tú no respondes a subjetividades. Yo pregunté cuando me dijeron, mira que Tony Hernández va a ser testigo a favor de la fiscalía, a favor de su hermano. Eso es la reacción lógica de cualquier periodista. ¿En qué condición se va a presentar al tribunal? Exacto. Eso es lo que nos estamos preguntando, Renato, porque no tenemos claro el camino. Algunos sugerían en algunos chats en los que estamos qué podría ser, que tal vez pactó un acuerdo para que se protegiera la familia de Tony, por eso él va a decidir declarar. Otros que no, que pudiera haber en el camino un resentimiento porque Tony quedó solo en su proceso. En fin, son posiciones encontradas las que hay, pero ahorita lo único oficial que yo puedo confirmar es la nota donde se anuncia la incorporación del abogado David Winstrom como apoderado legal de Tony. Con la comparecencia de Alexander Ardón, ¿quedó claro que Juan Orlando Hernández conspiró para meter droga en los Estados Unidos o la defensa demostró que no se puede confiar en un narco que lo que quiere reducir es la condena, es la pena? Pues aquí lo que quedó claro es la supuesta entrega de sobornos a candidatos a la presidencia de la República o del Congreso Nacional en este caso también y de las reuniones que se sostuvieron tanto en San Pedro Sul, en la Casa del Partido Nacional, como en Santa Rosa de Copán, como en Gracia Lempira, donde ahí reconfirmó Alexander que entregó dos millones de dólares al entonces presidente o candidato a la presidencia Porfirio Lobo Sosa. Esto es lo que podemos confirmar porque en la relación de hechos que narró Alexander a lo largo de los dos días ante el juez Kevin Castell, solo se determinó el papel de operador directo en el tema de drogas con Tony Hernández, pero nunca aseguró que un kilo de esa droga lo había recibido directamente Juan Orlando. Lo único que él relató es los dineros que fueron enviados para él para apoyarlo en su campaña política a cambio de protección de la extradición, de ubicar a su hermano Hugo Ardón en un puesto dentro del gobierno y de ayudarlo a mejorar los caminos en el paraíso Copán para mejorar el acceso al transporte de droga hacia Guatemala. Xiomara, Alexander Ardón, 29 años de actividad ilícita que le produjeron 200 millones de dólares. Le preguntaba a Cristina, convertirme en 200 millones de dólares, 5 mil millones de lempiras. Lo aceptó, lo aceptó, lo admitió, lo dijo. No admitió, sino que se lo dijo el defensor de Juan Orlando Raymond Colón que si él había acumulado esa riqueza durante su actividad ilícita y su respuesta fue, no me acuerdo, no lo sé. Y bueno, ya lo anticipaste tú. La otra semana será una semana más controversial, más caliente, más tensa, más reveladora que la primera semana. Fabio Lobo Sosa, el hijo del expresidente Porfirio Lobo y otros testigos. Así es, ahí esperamos hoy ir de nuevo al cachiro, a Debbie y Leonel Rivera Maradiar, que seguro si en el juicio de Tony tomó dos días en este no sabemos cuánto tiempo llevará porque tanto la fiscalía como la defensa definen estrategias. Uno buscando demostrar la conspiración y otro buscando que eludir completamente el delito o los cargos que le acusan al expresidente Hernández. Y bueno, una defensa que trata de acorralar, trata en algunos momentos de que los testigos puedan mostrar debilidad en sus argumentos para ellos evidenciar ante el jurado el perfil criminal, por un lado, y por otro, la inconsistencia de pruebas como hoy quiso hacerlo Renato Estabil con el ex agente de la DLSN, al hacerle las preguntas orientadas a cómo se manejó el embalaje de la evidencia de esas narcolibretas que están ahí en la corte del Distrito Sur de Nueva York como prueba en este caso. Y alguna gente dirá que yo me comporto mal contigo porque trato de extraer de ti información que podría asumir posturas tuyas. Cuando te pregunto, por ejemplo, ¿qué prevaleció esta semana? ¿Qué se impuso esta semana? ¿La posición de la fiscalía de querer demostrar que Ho fue un conspirador para meter droga a Estados Unidos o que la defensa demostró que el testimonio de los testigos no se les puede creer porque tratan de reducir penas implicando a Ho o diciendo falsedades contra Ho? Bueno, este es como los rounds de peleas. Sí. Que un día un round parece que se inclina hacia la fiscalía, el segundo día el round parece que favorece a la defensa y así vamos con altos y bajos. Pero es el jurado el que al final va a tomar la decisión y con sus argumentos que está recopilando ahorita de las partes de lo que está viendo, quiero decirte que el jurado está muy atento y al menos hay unos tres miembros del jurado que están anotando, analizando, no se pierden detalles de lo que está ocurriendo y esto apunta a que ya hay un líder dentro del grupo y será el que va a desenmarañar toda esta prueba para orientarla a tomar una decisión final que diga culpable o no culpable. Y esa era mi pregunta siguiente porque tú sabes que con al menos un miembro del jurado que diga este hombre es inocente y se cae todo este proceso. Sí, pero tienen varios días para... Bueno, ellos ponen el ritmo de la deliberación y como decimos nosotros en esos momentos cuando el jurado delibera, estamos como afuera esperando el humo blanco, tal cual, por ejemplo, esperamos el nombramiento de un papa. Una cosa así similar se vive. No fue la jornada más controvertida en el juicio. No, hoy estuvo suave, por decir algo, Renato. Hoy estuvo bastante suave, algo tedioso por ratos, pero bueno, es parte del proceso. Hay día bomba y otros días que son más calmados. Gemara, gracias. Gracias a ti. Feliz fin de semana. Pero como se trata de extraer todo lo que tú percibes, ¿tienes algún elemento adicional que agregar que yo no te haya preguntado? ¿Qué podemos decir? Que estamos viendo siempre al expresidente como pendiente. Hoy que llegamos a la sala e ingresamos, él ya estaba sentado ahí, resguardado por sus marchas, pero nos llamó la atención que estaba redactando un documento, Renato. No sabemos qué estaba haciendo, pero él estaba aprovechando la laptop y redactando. Y hubo un momento en los recesos que se paró un rato y trató de saludar a alguna de la gente que estaba en la sala. Así que se le ve por ratos tranquilo, por ratos tratando de negar algunas de las situaciones que se van dando en el juicio. El trabajo que hace de apuntar, sugerir y hablar con sus defensas, eso permanece siempre. O sea, se ve que él está metido muy de lleno en su defensa. Muy bien, Gemara. Que descanses junto a Cristian Morazán y a Óscar Estrada. Relájense un poquito. Relájense un poquito. Claro que sí, Renato. Porque los queremos en la próxima semana, que va a ser más intensa todavía que esta, los queremos con toda la energía. Así será. Nueva York tiene infinidad de distracciones. No, sí. Y como le dije a Cristian, si les hace falta dinero, solo comuníquense conmigo. Listo, Renato. Gracias. Gemara Orellana. Gracias, Gemara. Buenas noches. Tras salir de la corte este viernes, el abogado defensor Raymond Colon reiteró su reserva sobre el testimonio del testigo de la Fiscalía, Alexander Ardón, a quien señaló de haber mentido gravemente al jurado. Él actualmente pensó que podía decir la mentira que se había quedado todo el tiempo en Honduras. Si no era cierto, en el 2013 tenía una entrevista, una interrogación con la Fiscalía en junio del 2019 y actualmente le había dicho que se había ido de Honduras porque estaba preocupado, preocupado. Y lo que hizo hoy en frente del jurado era mentir. Hasta que yo lo enfrenté con la mentira, lo que él le había dicho a uno de los fiscales que estaban ahí. Y para mí, eso es algo que yo me voy a concentrar en términos del alegato de clausura, que él ni podía, estando en ese momento llevado de juramento, tenía que, como es la naturaleza de él, tenía que mentir. Colón se refirió a sus declaraciones respecto a Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro. Aclaró que su nombre, quien lo mencionó inicialmente, fue Alexander Ardón, pero que por estrategia no lo ha confirmado durante este juicio. Además, reveló a que algunos periodistas hondureños que dan cobertura al juicio podrían estar en investigación por descartar prohibición o desacatar prohibición de dibujar al jurado y a los testigos. Es que usted mencionó al hijo de Zelaya. No, simplemente te estoy diciendo lo que estaba en los informes que recibimos. O sea, ¿y está en el informe? Que él le dijo a la fiscalía, él se lo dijo. O sea, que no fue que se convendió usted ayer. No, él se lo dijo, el nombre está allí, él sabe, eso es algo, él le dijo a uno de los fiscales en la reunión, en el discurso del junio del 2019, él sabe lo que hizo, lo que pasa es que él no quiere meter las patas. Algunos de ustedes parece que ellos tienen una preocupación que están posiblemente dibujando las caras de los jurados. Si el juez da una orden que no lo hagan, ciudadanos o no, te pueden encontrar en desacato, ¿entiendes? O tienen que tener cuidado, te lo digo, ten cuidado porque los pueden denunciar. Las narcolibretas fueron parte del tema en el juicio con la comparecencia del segundo testigo, Miguel Reynoso. Sin embargo, Colón dijo que su validez es objeto de estudio porque la ley estadounidense podría no permitirlo por desconocerse la autoría de las mismas y prometió que el juicio dará un giro cuando se presenten los testigos de la defensa. Pero indistintamente de lo que trascendió hoy, ningún periodista hondureño ha sido detenido, capturado. No, para nada. Ninguno, ninguno. Te han podido hacer advertencias por parte de las seguridades, perdón, por parte de la seguridad ahí de la corte, pero nadie ha sido detenido. Es decir, la cobertura que están haciendo los comunicadores hondureños, muy profesional, muy profesional, en la que resaltamos desde luego el trabajo que están haciendo Cristian Morazán, Xiomara Orellana y Óscar Estada. Son nuestros compañeros y es evidente el trabajo profesional y destacado que están haciendo hoy ellos, pero ningún periodista hondureño ha sido capturado, aunque de repente sí han sido algunos advertidos de lo que no deben hacer. Correcto. Al término del cuarto día del juicio en contra del expresidente Hernández, los analistas identifican tres claves en el proceso. La primera, la estrategia fiscal para demostrar la conspiración. La segunda, la penetración y vinculación del narco con la política. Y la tercera, la cooptación y debilitamiento institucional. Frente a ello, es tiempo que a la luz de los relatos ahí contados, los operadores de justicia hagan su parte, empezando por depurar sus instituciones, aseguran. Al culminar el cuarto día del histórico juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, el telón está caído para que en Honduras se comience a separar el bien del mal, con acciones a todos los niveles para desmontar las estructuras criminales, considera esta parlamentaria, quien ahora tiene claro que la penetración del narco no solo fue en un partido, sino en una élite política corrupta. Claramente este juicio nos ha dicho que no solamente se trata de un partido, sino de una élite política económica corrupta que desafortunadamente ha llegado y ha cooptado no solamente la institucionalidad, sino que el pecado original de esto ha sido justamente el financiamiento ilícito de candidatos, candidatas y diversos partidos políticos. Después del cuarto día, este analista concluye que hay dos escenarios en el juicio en Nueva York. Por un lado se busca comprobar la conspiración del expresidente hondureño para el tráfico de drogas y por otro, Estados Unidos se está mandando un mensaje de la situación crítica del país con el narcotráfico para que se comiencen a tomar decisiones a lo interno. Un juicio para probar a Juan Orlando Hernández, que evidentemente ha existido la conspiración para importar cocaína en Estados Unidos. Ahí se está envolviendo una parte de toda la evidencia que se desprende de las declaraciones testificales. Pero hay también otro juicio paralelo que se está desarrollando, que es un juicio prácticamente político hacia Honduras. Quiere mostrarse de forma efectiva cómo Honduras ha sido penetrado por los capitales ilícitos del narcotráfico, cómo eso ha llegado a las esferas gubernamentales. Hilda Calderas, viuda de Landaverde, dijo que fue conmovedor escuchar el nombre de su esposo durante el juicio. Pero cree que es el momento para hacer justicia en Honduras y sobre todo, impulsar una depuración en varias instituciones. Fortalecer y depurar todo el aparato judicial, corte, fiscalía, fuerzas armadas, policía. Ese es el paso siguiente y lógico, porque estas estructuras están aquí armadas, pero en silencio, indiferentes o compradas o no les importa. Para Calderas es importante que continúen las extradiciones de hondureños hacia los Estados Unidos involucrados en narcotráfico, pero a la par debe existir un fortalecimiento de la institucionalidad para luego aplicar justicia en el país. Atentos, porque hoy hemos tenido aquí en Canal 5 un controversial frente a frente. Un controversial frente a frente en el que el exasestor presidencial Marvin Ponce afirmó que la muerte de Hilda Hernández fue un crimen de narcos. No hubo tal fallo técnico del helicóptero. Según Marvin Ponce, que lo ven en pantalla en este momento, fue un crimen, fue una acción premeditada y alevosa de los narcos. Atentos. Prantes, en nuestra nota positiva le traemos la historia de Dunia, una maestra de arte que diariamente viaja desde Villanueva hacia Puerto Cortés. posee un gran talento con la pintura y sueña con despertar en cada estudiante el talento que les puede cambiar la vida. La noticia positiva es presentada por Uno. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid y miles de premios al instante. La pasión por la enseñanza y el arte, una combinación que motiva a Dunia a recorrer diariamente 79.2 kilómetros de Villanueva a Puerto Cortés para poder dar sus clases de artística. Mi pasión en realidad empezó cuando estaba en el colegio. Tenía un maestro de artes, acá al tiempo era artes plásticas. Y gracias a él despertó este talento en mí, esta orientación. Entonces dije yo, voy a seguir, a ver hasta dónde puedo llegar. Dunia cree que sus estudiantes pueden llegar a ser grandes artistas cuando encuentran la motivación en sus maestros. Hay talento, en todos lados hay talento, la verdad. Solo es cuestión de despertarle el entusiasmo, la inspiración al alumno. Que yo he tenido alumnos que tal vez son bien callados y a través del dibujo, la pintura, las manualidades, se ha expresado y verle ese resultado no tiene precio. Ver el resultado y esa sonrisa del alumno no tiene precio, la verdad. Sus cuadros han sido reconocidos por grandes profesionales y continúa perfeccionando su técnica, puesto que sus sueños son tan grandes como su amor por enseñar. Mi sueño es algún día, primero Dios, salir fuera del país, representar a mi país, decir, valió la pena todo el esfuerzo que yo hice, todas las enseñanzas que, todo el aprendizaje y enseñanzas que di. Esta maestra de Villanueva Cortés también sueña con una escuela de arte para poder dejar su legado artístico para siempre. Kenia Chinchía, Telenoticias. Que trascendió un presunto interés en el Partido Libre de crear una ley de extradición con blindajes para frenar el proceso al director del Centro de Estudios para la Democracia, Gustavo Iría sostiene que una acción de esta magnitud provocaría una serie de obstáculos que no están en el autoacordado como una forma de combate al narcotráfico. Sería un error político y un retroceso en la lucha contra el narcotráfico porque con el autoacordado que tenemos y que es lo que permite operativizar esta reforma constitucional que se hizo en el 2012, que permite la extradición, ha funcionado eficientemente, es decir, que ha sido viable y posible la extradición. Y es que la figura de la extradición especialmente a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada es motivo de discusión por parte de muchos miembros de la clase política. Más de 40 hondureños han sido extraditados en la última década según registros públicos. La muerte de la ingeniera Hilda Hernández, ex ministra de Estrategia y Comunicaciones durante el primer periodo de gobierno de su hermano Juan Orlando Hernández fue un crimen de narcos, ha dicho este viernes el ex asesor de la citada administración gubernamental Marvin Ponce, quien revela que en este hecho se involucraron personas hondureñas y colombianas, caso que se investigará en algún periodo de tiempo, afirmó Ponce en el foro Frente a Frente. Hubo un atentado, vinieron expertos de otros países a matarla. Algunos aquí en una forma vergonzosa, que a mí me da vergüenza cuando dicen que Hilda se disfrazó, que cambió la cara, que está viva y todo eso. A mí me da mucha tristeza realmente el nivel de odio que llegamos a este país a descalificar el asesinato de una persona. Ponce quedó a deber al no ofrecer por ahora detalles sobre el atentado que además de la ingeniera Hilda Hernández, también se cobró la vida de tres oficiales y dos guardaespaldas de la exfuncionaria producto de la caída del helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña en la montaña Yerba Buenas, Francisco Morazán. Lo que pasa es que no lo han querido decir en lo público. Le llevaron a Tony, le mataron a la hermana y lo llevan a él después de haber hecho tanto contra el narcotráfico. Aunque haya sido despiste, como usted decía, lo que hizo Juan Orlando contra el narcotráfico aquí es histórico. Si a mí le temblaron en las patas para tomar decisiones contra el narcotráfico, a Pepe también. Juan Orlando, hombre, con carácter fuerte, estoico. El accidente aéreo que refiere Marvin Ponce ocurrió el 17 de diciembre de 2017 cuando ya el expresidente Hernández había ganado la reelección para su segundo periodo como gobernante de Honduras. En otra temática, luego de varias horas de búsqueda, finalmente fue encontrado el cuerpo de Andy René Moncada Cerrato, hijo del alcalde del municipio de Trojes, El Paraíso, que desde la tarde de ayer desapareció luego que el pipante en el que se transportaba junto a otras personas por el río Coco, frontera con Nicaragua, naufragara por las altas turbulencias y a pesar de los esfuerzos por localizarlo con vida, lamentablemente su cuerpo fue hallado hasta este día. Según relatos de uno de los conocidos de Andy, el joven se encontraba comprando productos lácteos para revender cuando las aguas turbulentas hicieron que la lancha en la que viajaban se volcaran. Las personas que estaban en el lugar trataron de rescatar a todos los que iban en el pipante, pero no encontraron rastros del hijo del alcalde de Trojes. Bueno, atentos porque después de la pausa comercial contó este asunto del juicio contra Juan Orlando Hernández, todo lo relacionado a la economía, a esos problemas que impactan en la vida de los hondureños, lo hemos dejado como relegado. Pues bien, vendremos después de los anuncios con la advertencia de los economistas que de persistir la escasez de dólares en Honduras se entraría en una desaceleración económica, además del riesgo de una escasez de productos. Atentos porque también tendremos información sobre la Secretaría de Derechos Humanos. Vuelve el sosiego a la Secretaría de Derechos Humanos. Atentos. Pero antes, en Educación Financiera le ampliamos conceptos sobre el significado de una condonación y sus diversas modalidades. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué significa condonar una deuda? Condonar una deuda significa la liberación total o parcial de una obligación económica por parte de una persona o entidad financiera a quien le corresponde el pago de la misma. Es decir, el deudor ya no estará obligado a pagar la totalidad del crédito. Deudas educativas. Existen gobiernos que establecen programas de condonación de deudas para estudiantes universitarios que no han podido pagar sus préstamos educativos. Estos programas se enfocan en estudiantes de bajos ingresos. Deudas de impuestos. El Estado puede condonar ciertos tipos de deudas fiscales como el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas y el impuesto de bienes inmuebles, entre otros. Hay problemas en el norte de Honduras. Está tomada la autopista Puerto Cortés a la altura del puente Alto Baracoa. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas protestando contra una empresa, Puente Alto Energy, un proyecto energético que se tiene planificado instalar en Puerto Cortés. No hay paso ni para Puerto Cortés ni para San Pedro Sula. Ya se imaginan ustedes el congestionamiento. Tú has estado por ahí, ¿verdad? Sí, correcto. O si vas para Puerto Cortés o de Puerto Cortés, venís para San Pedro Sula. Está tomado. Está tomado lamentablemente porque es una zona muy transitada. Sí, reitero esto, se oponen a la contratación de una planta térmica en Baracoa, aduciendo que se quedarán sin agua. Por segundo día consecutivo, pobladores de Puente Alto en Baracoa Cortés cerraron la carretera CA13 en contra de la construcción de la térmica Puente Alto Energy, que según ellos afectaría a más de 23 comunidades. Los pobladores amenazaron con mantener la toma mientras no se socialice el proyecto. A esta hora se mantiene bloqueada esta importante vía debido a que los protestantes no han dialogado con las autoridades. ¿Te imaginas interrumpir el tráfico en esa vía? Sí, sí, sí. Puerto Cortés y el resto de Honduras. Bueno, cantidad de vehículos varados y de mercadería que entra por Puerto Cortés para ser distribuida o mercadería de Honduras que se exporta al mundo. Se confirma que la expresidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, Anabel Gallardo, es la empresaria con más posibilidad. Yo decía ayer que prácticamente todas las gremiales apoyan a Anabel Gallardo para convertirse en este mes de marzo en la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Pero a última hora ha surgido la candidatura de Juan Carlos Segovia, el empresario de las gasolineras. Aunque de momento todo parece indicar que el apoyo es para Anabel Gallardo, no obstante, no hay que descartar las posibilidades en esta contienda de Juan Carlos Segovia. Carlos Llanes nos tiene a Anabel Gallardo. Así es, buenas noches Renato y Cristina. Quien me acompaña en este momento es la ingeniera Anabel Gallardo, quien pues ya se confirma que ha recibido el respaldo de casi el total de las organizaciones que integran al COE para que sea la próxima presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y nos va a confirmar en este momento esta noticia. Ingeniera, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos en cabina también. En efecto, pues nosotros tenemos nuestra asamblea el próximo 14 de marzo. Vale la pena mencionar pues que hay un apoyo de la mayoría de las gremiales del COEP para mi cargo como presidenta del COEP y en conjunto con toda la planilla pues que vamos a presentar en la asamblea el 14 de marzo. ¿Quién la ha propuesto a usted ingeniera? Bueno, ahorita en la Cámara Hondureña de la Construcción fue una de las gremiales que me ha propuesto y mi persona también soy propuesta por la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras a la cual yo represento dignamente dentro de COEP, una gremial relacionada pues con el agro en el cual pues me siento sumamente orgullosa de representar este sector, un sector tan importante en la economía del país ya que somos generadores de empleo y de lo más importante. Bueno y la ingeniera es prácticamente la virtual presidenta del COEP porque pese a que todavía está en el plazo para poder presentar más planillas a la fecha no se ha presentado una más que la de la ingeniera Anabel Gallardo por eso es que podemos confirmar pues que será la próxima presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Voy al estudio. Gracias a un sistema de riego robusto, productores del municipio de Zulaco en Lloro han diversificado los cultivos, acción que les permitirá la exportación de plátano de calidad hacia los Estados Unidos a partir del mes de marzo. El mes de marzo, abril y mayo, aquí vamos a estar exportando por lo menos cinco meses. Tenemos una visita bastante grande hoy de varios productores de diferentes partes del país que están metidos en el proyecto de producir plátano con productos biorgánicos y esto para la exportación hacia los Estados Unidos. Entonces lo que esto significa para ellos es una escuela. Por ahora el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, ha facilitado los créditos a los productores de la zona en esa región del país para aprovechar el sistema de riego durante los 12 meses del año. Estamos dispuestos a apoyar en la parte financiera para cualquier cultivo que el productor necesite. Este día específicamente lo que es plátano es un cultivo que está tomando mucho agua aquí en el municipio porque hay mercados seguros y que los rendimientos, según expertos en suelos, son de la mejor calidad. Explicaron que además de la producción de plátanos, maíz y frijol, le apuntan al cultivo de vegetales orientales para la exportación. Esa diversificación de cultivos ha permitido que productores de otros sectores visiten el municipio de Sulaco para replicar la producción. Economistas advierten que de persistir la escasez de dólares en el país se entraría a una desaceleración económica, además de encontrarse con la escasez de productos. La reacción se produce ante el último informe del COEP que señala que 8 de cada 10 empresas y comerciantes tienen problemas para pagar sus facturas o préstamos en dólares por la escasez de divisas. La encuesta realizada por el COEP sobre el impacto que ha tenido en las empresas el bajo acceso a las divisas refleja lo que está ocurriendo en la realidad, considera la presidenta del Colegio de Economistas, quien destaca que el 30% de demanda adicional que se está registrando se debe a la incertidumbre política que hay en el país. Refleja qué es lo que está pasando en el país, pero hay algo que me llama la atención y que corrobora el por qué se están demandando divisas. Ese 30% que se demanda adicional es debido a esas previsiones futuras, o sea, la inseguridad o la incertidumbre trae repercusiones a nivel económico y se manifiesta en eso. De persistir esta denominada escasez de dólares, el país se encamina hacia una desaceleración económica, según este analista, ya que 8 de cada 10 empresas y comerciantes tienen dificultades para pagar sus facturas o préstamos en dólares. Creo que es importante que las autoridades lo vean porque esto puede generar de verdad mayores problemas, puede ralentizar la actividad económica, sobre todo la actividad comercial en el país, que es muy importante y que le da trabajo y le genera ingresos a un montón de gente. Entonces, muy importante que se dé este tipo de análisis. Además, estas dificultades pueden generar escasez de ciertos productos, menos inversión extranjera y fuga de capitales, lo que aumenta el desempleo y la migración, considera este analista. Fomento a la huida de capitales provocando cierres de empresas, aumento de desempleo, aumento de la migración, pobreza, desigualdad social. Según la encuesta del COEP, el 98% de las empresas reportan haber tenido dificultades para obtener dólares y el 40% afirma que han aumentado sus costos financieros por la tardanza en pagar a sus proveedores. Más adelante le informaremos, la nueva ministra por ley de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, puso fin a la protesta de más de un mes. Pero antes, nuestra sección del emprendedor de este viernes está dedicada a una joven enfermera que ha empezado su propio emprendimiento de ofrecer servicios personalizados con alta dosis de humanismo, solidaridad, alegría y esperanza. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Delfina Ailar posee una atractiva esencia como ser humano y la ha concentrado en ofrecer una diferente forma de atención. Con una calidez personalizada, es la creadora de un prototipo de farmacia que muy pronto se convertirá en una pequeña red de atención en distintos municipios. Lo diferente que nosotros brindamos es la atención personalizada. Nosotros brindamos a toda la población de La Esperanza e Intibucano solamente el medicamento. Le brindamos también la parte emocional, porque no siempre vienen solo por un medicamento. Vienen porque se sienten tristes, vienen porque tienen varias cosas que contar y no encuentran a quién hacerlo. Y aquí nosotros les podemos escuchar, les podemos dar esa atención personalizada cara a cara. No estamos a través de un computador. El otro plus es que mi formación me permite atender a la población con inyecciones, aplicación de suero. Ella es un personaje ejemplar. Entre algunos logros ha sobresalido y ha sido ganadora de una de las becas AWE de las Mujeres Emprendedoras. Ella pues se destaca por su dinamismo, por su entusiasmo, por esa energía que transmite a las otras compañeras y que la hace ser grande en el equipo de Mujeres Emprendedoras de La Esperanza. De todas clases de personas la visita. Cuando yo he estado aquí en la farmacia ha venido gente muy sencilla, como gente que tiene mucho dinero también y que se sienten bien, se sienten cómodos con ella. El propósito que tiene esta joven emprendedora es llegar a los pueblos y ofrecer una atención de calidad, una atención de primera. Desde el departamento de Intibucano, Henry Fiallos, Telenoticias. Este verano Honduras vivirá una aventura sobre hielo. Televisentro y Emisoras Unidas se enorgullecen en ofrecer siempre experiencias únicas para todos los hondureños y este verano será más fresco y emocionante con la aventura sobre hielo en Cascadas Mall gracias al patrocinio de aliados como Puma, Claro y Ficosa. Esta pista de patinaje sobre hielo para refrescar a los capitalinos en pleno verano está lista para albergar a los visitantes a partir de este sábado a las 12 del mediodía en el Molas Cascadas de la capital. De las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche usted va a poder disfrutar de esta única pista de hielo para todos los miembros de la familia, desde el más pequeño del hogar hasta el más grande. Televisentro y Emisoras Unidas Líderes en Comunicaciones se unen a la iniciativa con el fin de crear centros recreativos que permitan a las familias vivir momentos refrescantes y agradables en la ciudad. Un verano refrescante y de verdad pasar tiempo en familia, disfrutar de esta bonita actividad que es patinar sobre hielo. Esta experiencia te permitirá vivir tu verano más cool en la capital y para eso las tarjetas de crédito y débito Ficosa te darán minutos adicionales al momento de comprar tu ticket. Estamos contentos con Ficosa hoy, estar acá en la inauguración de este evento de aventura sobre hielo porque está dirigido a las familias, a que podamos tener un espacio sano de diversión y de recuerdos familiares. Únete a esta emocionante aventura de Televisentro y Emisoras Unidas y patrocinadores aliados como Claro, Gasolineras Puma, Cascadas Mall y Ficosa. Bueno, retorna a la normalidad si es que alguna vez existió a la Secretaría de Derechos Humanos. Me siento respaldada por ellos y yo los estoy respaldando a ellos. Menos de tres horas le bastaron a la nueva Secretaría de Derechos Humanos para resolver una crisis que acumulaba más de un mes. En un ambiente de camaradería, la nueva funcionaria llegó a un acuerdo con los empleados rebeldes que reanudarán labores el próximo lunes. Reconocemos la protesta como un derecho legítimo y hemos llegado a negociación y a consensos. Hemos escuchado cada una de sus demandas mismas que serán atendidas a cabalidad. En el documento firmado, la nueva autoridad se compromete a reintegrar a los empleados que fueron separados, cesar la criminalización, retirar las denuncias interpuestas por Natalie Roque ante la Fiscalía y firmar los contratos laborales pendientes. Habrá un antes y un después en esa Secretaría tras la designación de Álvarez, afirman empleados, quienes destacan su apertura al diálogo contrario a lo que vivieron durante los dos últimos años con Roque. Eso nos llama de mucha esperanza y confianza, porque eso es el espacio de derechos humanos. No puede haber un espacio donde nos sintamos cuestionados por decir algunas cosas, sino que se respete la diferencia de opiniones y sobre todo que se dignifique la labor que cada uno hacemos. Roque se retiró temporalmente por temas de salud, tan solo unas horas después de romper los acuerdos que inicialmente había alcanzado el mediador designado por la presidencia, Tomás Vaquero, con la facción de empleados en protesta. De igual manera fue nombrado como viceministro Longino Becerra, que será el enlace directo del mecanismo de protección, el cual asegura que harán funcionar de forma efectiva porque es una prioridad del gobierno. Si nosotros prevenimos, vamos a tener menos personas agredidas, menos periodistas amenazados o criminalizados por parte de funcionarios públicos, etc. O de parte de particulares. Las nuevas autoridades aseguraron que no implementarán ninguna política de acoso hacia el personal. Inicia una nueva era en la Secretaría de Derechos Humanos y la expectativa es grande. Se espera que cumpla con su misión esencial de velar por el respeto y protección de las garantías fundamentales de los hondureños. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La crisis en la Secretaría de Derechos Humanos ha impedido que se atiendan al menos 80 solicitudes en el mecanismo de protección. Se informó hoy en un encuentro sobre experiencia de este tipo, destacando que en el caso de Honduras, uno de los obstáculos para su funcionamiento es que los entes que lo conforman no han podido trabajar en sintonía. Para este experto mexicano en materia de derechos humanos, uno de los principales problemas del Mecanismo Nacional de Protección de Honduras radica en que todos los entes que lo conforman no están trabajando en sintonía. Para que funcione verdaderamente una protección, pues está el concurso del trabajo de distintas instituciones, el Ministerio Público que tiene que hacer investigaciones, por supuesto la Secretaría de Seguridad, en fin, una serie de instituciones que si no reaccionan coordinadamente no pueden garantizar como quisiéramos la integridad y la vida de las personas. A esta activista del medio ambiente le preocupa la falta de respuesta que se brinda a los defensores del país. La situación se ha complicado más desde la toma de la Secretaría de Derechos Humanos, al grado que hay al menos 80 solicitudes pendientes por atender. Vivimos en un país altamente de riesgo, donde ser activista y defensor de derechos es criminalizado, es perseguido, es amenazado, y es necesario que en este país el Sistema Nacional de Protección funcione. Aunque se había avanzado procurando ponerlo al día el año pasado, este paro de alguna manera ha hecho que nuevamente tengamos números pendientes, alrededor de 80 solicitudes de protección. Según el director del mecanismo, si bien es cierto, se han desatendido últimamente algunas solicitudes, esto no significa que no se esté brindando una adecuada protección a los defensores. Estas 80 personas están en desprotección. Mire, lo que pasa es que hay dos métodos para obtener medidas de protección. El comité técnico es el método, digamos, ordinario, y hay un método extraordinario de urgencia, que desde la dirección, cuando es un caso grave, otorgamos directamente medidas de protección. Entonces no están desprotegidas, porque si el caso lo amerita, sin la celebración del comité técnico se otorgan medidas de protección. La situación actual del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores, Periodistas y Operadores de Justicia fue analizada durante una reunión de intercambio regional de experiencias entre México y Honduras, promovido por ProDerecho de la Unión Europea, con el fin de buscar mejoras a las políticas de protección de activistas y comunicadores hondureños. A través de un comunicado, las autoridades del Partido Democracia Cristiana de Honduras informaron a la población hondureña y militancia democristiana, en particular, que el Comité de Ética y Disciplina de ese partido resolvió este viernes expulsar al ciudadano Carlos Alexis Raudales Maradiaga, actual diputado del Congreso Nacional. Por tanto, a partir de la fecha, el ciudadano Raudales Maradiaga ya no representa al Partido Demócrata Cristiano. Bueno, esta historia la tenemos preparada desde el lunes, un día después de las elecciones en El Salvador, donde Nayib Bukele arrasó en ese proceso electoral, dejó a la izquierda al FMLN sin un diputado siquiera en el Congreso de El Salvador. Esto lo analizamos, pero el asunto o el tema de Juan Orlando Hernández ha acaparado la atención de nosotros y relegamos hasta hoy viernes este fenómeno político en El Salvador, donde un político como Bukele arrasó con la izquierda y también con la derecha. ¿Por qué? Nos preguntamos aquí en TN5 Estelar. El bucalismo continúa arrasando en El Salvador a lograr una mayoría absoluta en la asamblea legislativa con 54 diputados de los 60, pero también ha dado un severo golpe a la izquierda representada por el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, al quedar sin representación en el Parlamento. Dos periodos de gobierno le bastaron a la izquierda en El Salvador para autodestruirse, pues gobernó desde el 2009 al 2019. Ambas administraciones marcadas por la corrupción a todos los niveles al extremo, que los dos expresidentes, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, tienen cuentas pendientes con la justicia de ese país y ambos están refugiados en Nicaragua. Les recordemos que la izquierda en El Salvador se desgastó con los malos resultados que tuvo mientras gobernó, de corrupción, malos resultados en seguridad, malos resultados en educación, malos resultados en salud. Este reconocido dirigente de izquierdas y militante de Libertad y Refundación es de la opinión que el bucalismo no es el responsable de la caída de la izquierda en El Salvador, porque ya estaba autoderrotada con la fuga de Funes y Serén, imputados por actos de corrupción. No, ahí la izquierda ya estaba derrotada, incluso autoderrotada, porque el frente, digamos, desde que salió del gobierno no se volvió a organizar o a reorganizar. El farabundo Martí era, digamos, la oposición válida en aquel momento. Hoy el pueblo salvadoreño tendrá que reinventarse en otras opciones políticas. Para este analista, el desplome de la izquierda y de la derecha en las últimas décadas en El Salvador obedece a la insatisfacción generalizada y, sobre todo, la corrupción que se arraigó en el gobierno de Funes y Sánchez, que emularon al de Antonio Saca, del derechista Arena, también marcado por ese flagelo. Dos periodos de gobierno, pero también varias décadas del sistema político como tal, donde confluyeron el FMLN y Arena también. Entonces, en realidad, lo que el FMLN enfrentó con la salida de Bukele, el deterioro de su militancia, etc., es una acumulación de años de insatisfacción social, corrupción y lo mismo con Arena. Según el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Nayib Bukele se reeligió con el 84.6% y con la vía libre en el Congreso Nacional para impulsar su gobierno, mientras la izquierda sin ningún escaño. Los seis escaños restantes se los repartieron entre la Alianza Republicana Nacionalista Arena con dos, el partido Concentración Nacional 2, el partido Demócrata Cristiana 1, al igual que Vamos 1. Al final del recuento, Nayib Bukele de Nuevas Ideas ganó con el 81.01% de los votos, 81.01% de los votos. El candidato del Frente, 6.78, sin ningún diputado en el Congreso. Joel Sánchez de Arena, 5.99, representando a la derecha de El Salvador. Luis Parada de Nuestro Tiempo, 2.22% y José Renderos de Fuerza Solidaria, 0.8%. Esa fue la distribución de los votos en las elecciones presidenciales en El Salvador en 2024 por candidato. Nayib Bukele, 81.01%, derrotando de una manera contundente a la izquierda que tiene a los dos últimos presidentes, Sánchez Serén y Funes, Mauricio Funes, en Nicaragua. Refugiados en el país que protege a la gente corrupta de Centroamérica. Nicaragua, el país de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bueno, vamos con El Mundo en TN5. Estados Unidos rechaza críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al New York Times y defiende, y defiende, como deberíamos defender todos en Honduras, la libertad de prensa y de expresión. El presidente de las Juntas de Agua de la capital denuncia que los capitalinos podrían estar consumiendo el vital líquido contaminado de heces fecales proveniente de la represa del río Huacerique, pero las autoridades de la CESAL descartan ese extremo al informar que periódicamente supervisan el tratamiento del agua para que esta no llegue contaminada a los consumidores. Fuertes cantidades de desechos sólidos que incluirían heces fecales estarían consumiendo gran parte de la población capitalina a causa del alto grado de contaminación en el río Huacerique como fuente abastecedora de la represa a los laureles. Los principales causantes serían colonias aledañas cerca del criticado proyecto de Ciudad Mateo, al que se siguen oponiendo porque de ser rehabilitado sería el golpe de gracia para esta represa. ¿El agua del río Huacerique está siendo contaminada por heces fecales? Por heces fecales. Está altamente contaminada porque en tiempos de verano, cuando esa represa baja y ya casi toca a fondo, se sacan cualquier cantidad de bolquetadas, de basura. Lo grave del caso es que, si la denuncia está sustentada en la verdad, miles de personas estarían expuestas en la capital a una variedad de enfermedades que atentan contra la salud del ser humano, según lo expone esta experta en epidemiología. Las consecuencias son graves porque son enfermedades, en la mayoría de las veces, gastrointestinales, de manera repetitiva, es decir, las famosas síndromes diarréicos agudos, pero también puede producir hepatitis tipo A. Entre tanto, en la Secretaría de Salud aseguran que periódicamente someten a supervisión las aguas que consume la población en general y que contrario a lo que se piensa, el río Huacerique es sometido a una serie de tratamientos que no permite que el agua del río llegue contaminado al consumidor. El río Huacerique es una fuente de abastecimiento de agua, pero no se manda a la población completamente cruda, sino que reciben una serie de tratamientos. Por otro lado, la Fiscalía del Medio Ambiente se mantiene a la expectativa sobre las denuncias que en relación al consumo de aguas contaminadas puedan llegar a esa dependencia del Ministerio Público. Bueno, las sanciones varían de acuerdo al Código Penal, sobre todo se verifica si en efecto el extremo se está dando, si hay contaminación en las aguas. Lo cierto es que el grado de contaminación que pueda tener la represa a los laureles y las aguas del río Huacerique que la alimenta, dependería del tratamiento a la que sean sometidas por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, la preocupación radica en la población capitalina que a diario consume estas aguas, debido a que nuevas construcciones han surgido en torno a la cuenca del río Huacerique, incluyendo la rehabilitación de Ciudad Mateo. Eric Mayrena, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. Inicio presentándoles estas espectaculares imágenes de los enjambres de langosta, una plaga que existe desde el viejo Egipto cuando los faraones eran afectados y todos los cultivos de esas zonas justamente por esas plagas de langostas. Pues un estudio de la Universidad de Arizona dice lo siguiente, y esto no le va a gustar para nada a los agricultores, que el cambio climático podría significar brotes de langostas más intensos y amenazar la seguridad alimentaria, así como lo escucha, para preocuparse porque estos animales están exacerbados por las altas temperaturas y hasta su sistema digestivo está cambiando. Vamos a la parte metrológica para este fin de semana. Bueno, en las últimas horas hemos tenido viento del este. Sin embargo, para este fin de semana cambiamos nuevamente a viento del norte un poquito agitado y hasta de 55 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, se mantiene el índice ultravioleta disparado en extremo, a 14, peligroso para la piel, para los ojos, y les decía que los vientos ya no van del este, sino del norte. ¿Qué representa eso? Que hay un frente frío que está en descenso, pero ese frente frío no va a llegar al territorio centroamericano. Solamente la cuña anticiclónica que lo está empujando será capaz de cambiarnos los vientos al norte. Y este sistema anticiclónico de 500 milibares está sirviendo como de pared y no deja que ese frente frío descienda hacia nuestro territorio. Por eso tenemos un fin de semana seco, pero con algunas corrientes de aire fresco circulando sobre nuestro territorio. Tanto para sábado como para domingo continuaremos con temperaturas muy bajas en horas del amanecer en buena parte del territorio, muy frías, y luego se despejan los cielos y las temperaturas se van arriba cercanas a los 30 grados y 38 en la zona sur. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho. Siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar a continuación. Las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo 36 dólares. ¡Contrátalo ya! Chan de Ardón concluye testimonio haciendo gala de la opulencia de su riqueza que obtuvo con la droga, el poder, la política y la protección de la autoridad. Entra el tema de las narcolibretas con el tercer testigo en el juicio contra expresidente Ho y el interrogatorio seguirá el próximo lunes. Juan Antonio Tony Hernández podría aparecer como otro testigo en juicio del expresidente Hernández. Nueva ministra por Ley de Derechos Humanos logra suspensión de protesta por más de un mes en esa secretaría. Pondera el diálogo y la estabilidad laboral. Partido Demócrata Cristiano expulsa de sus filas al único diputado que tenían en el Congreso, el periodista Carlos Raudales.